Hey, ¿a quién le crees que le eche la culpa? Por favor, no culpemos a nadie, hay que hacerse cargo de nuestras macanas también, eso forma parte de crecer, hacerse cargo de las metidas de pata, de las macanas que nos mandamos, y bueno, forma parte del crecimiento y seguramente en un futuro no lo hacemos más, forma parte de aprender, bueno, de todo, todas las canciones acaban como una reflexión, y está bueno, está bueno, lea, son las 11 de la mañana, 37 minutos en todo el país ¿Estamos? Usted me dice, estamos en contacto con nuestro amigo, que por supuesto ya está listo para comentarnos sobre esta columna del día, la columna de bienestar a cargo del amigo Matías de los Santos, hola Matías, ¿cómo estás? Buen día Hola Fabi, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día Mati, ¿cómo estás? Muy bien, acá pasados por tierra, te diría, estamos como una milanesa, todos empapados de tierra, un viento terrible Opa, pero vientos, si tuvieron lluvia estos últimos días, nada No, tuvimos unos días de lluvia, sí, ahora te estoy viendo en vivo Mati, ¿cómo estás? Hola Recién te estoy viendo, bueno, hola Mati, ¿cómo estás? No, tuvimos unos días de lluvia tranqui, digamos, y agarró un viento, te digo, terrible Bueno, hizo desastres, pasa que acá en Recreo estamos muy cerca de todo, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Córdoba, de La Rioja Y en todos esos lugares hubo vientos muy pero muy fuertes y bueno, nos tocó una pequeña parte a nosotros, muy pequeña a comparación de las provincias que te acabo de nombrar Donde hizo desastres realmente, ¿no? Pero bueno, estamos con ese clima y hoy te digo, está fresco, está fresquito, está lindo, nublado en nuestra ciudad de Recreo Qué bueno, bueno, igual, a ver, acá estamos también con un solcito lindo, después de haber tenido varios días de lluvia Está fresquito, yo estoy en una chomba, manguita corta, así que nada, claro, yo estoy acá con un busito Bueno, Mati, la columna de bienestar del día de hoy, tengo mucho interés, mucha intriga, saber qué va a pasar Columna de bienestar del día de hoy, a ver, el pasado domingo de septiembre se conmemoró lo que sería el Día Mundial para la Prevención del Suicidio Este día fue establecido a partir del año 2003, más o menos, sí fue el 2003, por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio junto con la Organización Mundial de la Salud y se celebra cada 10 de septiembre El objetivo es centrar la atención en el problema y tratar de reducir el estigma asociado a él, crear conciencia entre organizaciones, gobiernos y el público dando un mensaje singular de que el suicidio puede prevenirse Hay un lema que se eligió desde el año 2021 a 2023 que fue creando esperanza a través de la acción A ver, el suicidio es un problema importante de la salud pública con consecuencias sociales, emocionales y económicas de gran alcance Se calcula actualmente que más o menos se producen más de 700.000 suicidios al año en todo el mundo y sabemos que cada uno de ellos afecta profundamente a muchas personas ¿Por qué? Porque no es solo el afectado, la persona que decide tomar esta drástica decisión sino también todo el entorno que se genera alrededor de este individuo a sus familiares, a sus compañeros de escuela, de trabajo y crear esperanza a través de la acción o sea, es un tema que sirve como una poderosa llamada a la acción es un recordatorio de que tenemos una alternativa al suicidio y de que a través de nuestras acciones podemos alentar la esperanza y fortalecer la prevención o sea, crear esperanza a través de la acción podemos decirles a las personas con pensamientos la decisión del suicidio que nos preocupamos por ellos y que queremos apoyarlos que también que nuestras acciones y sin importar la escala pueden brindar esperanza a aquellos que están muy mal es un recordatorio también a que el suicidio es una prioridad que tiene en cuanto a salud pública que hay medidas que se requieren de forma urgente y que para reducir las tasas de mortalidad por esta causa por ejemplo, la OMS plantea que va a seguir trabajando con sus asociados para ayudar a los países y para adoptar medidas concretas en este sentido a ver, que es lo que mucho se necesita es información, ¿no? tener capacitación hacerse herramientas como afrontar estas situaciones yo siempre planteo que a ver, en una época se veía al hombre como una maquinaria que solo se dedicaba a producir y sin importar qué pasaba en su vida diaria vos venís al trabajo y sos un robot que produce y no es así esa mirada hoy por hoy cambió mucho hay un largo trabajo para poder trabajar en salud mental en los riesgos psicosociales para poder entender que todas estas cuestiones derivadas del estrés, la depresión, la ansiedad pueden generar esto en una persona que tome la decisión de acabar con su vida entonces, ante todo lo que tenemos que crear y que es lo que hacemos desde este espacio cada vez que tenemos la posibilidad de conectarnos y de tener nuestras charlas es eso es dar esperanza y dar herramientas exactamente esa es nuestra acción hoy por hoy, ¿no? nuestra acción es informarlos y darles herramientas para que entiendan que no todo está perdido que hay situaciones que son muy duras y que por más duras que sean se pueden salir de esas situaciones y podemos afrontarlas y siempre hay alguien al lado para darnos apoyo nosotros siempre dejamos abiertos nuestros canales nuestras redes sociales nuestros teléfonos para quienes lo necesiten así sea un consejo una ayuda de brindarles herramientas para poder afrontar diferentes situaciones siempre lo que recomendamos es que no dejen pasar estas situaciones que traten de recurrir un especialista que traten de recurrir a un psicólogo a un psiquiatra de ser necesario que no lo vea mal el hecho de atender su salud mental ¿no? como siempre digo yo si vos que libras una pierna a un brazo vas al traumatólogo y haces todo un tratamiento entonces si nosotros queremos cuidar nuestra cabeza nuestra salud mental tenemos que ir a un psicólogo tenemos que permitirnos buscar ayuda en otros con experiencia con estudios y que nos den herramientas para afrontar las situaciones diarias no es difícil no es fácil hoy por hoy quizás sobrellevar muchas situaciones de la vida cotidiana exactamente entonces no está mal pedir ayuda la verdad que has tocado Mati bueno un tema que es muy sensible que por ahí muchos no se animan a hablarlo porque dicen no bueno cuando se habla de esto en los medios de comunicación se produce como una cuestión de dominó que se va reproduciendo y se va como no yo creo que al contrario se tiene que hablar de esto para estar preparados y para no sé cómo te puedo decir no minimizar los problemas que nos cuenta el otro ¿viste? ¿cómo te vas a preocupar por eso? si es una tontería es una es una estupidez lo que me estás contando ¿viste? pero bueno para esa persona que te lo está contando es realmente muy importante tiene una dimensión para él muy grande quizás para la persona que lo escucha es como una cosa muy mínima pero bueno esa persona lo siente lo percibe de otra manera entonces bueno hay que estar preparado para esas situaciones para no subestimar para no ignorar cuando alguien nos cuenta algo entonces bueno saber qué palabras decir qué palabras de aliento predisponerse acompañar también porque muchas veces yo por ejemplo lo tengo muy en cuenta eso cuando alguien me dice y se toma el tiempo de escribirme encima un mensaje o me manda alguien me dice no sabes que tuve un día malo y que me pasó tal cosa y que me no sé qué y tuve este problema en mi casa y que yo te juro que no los ignoro nunca esos mensajes siempre busco digo bueno a ver esta persona me está contando algo súper importante para su vida en su vida entonces yo me tengo que poner en el en el papel de contener de escuchar y de dar una una respuesta que pueda ser como quizás aliviadora o que para que esa persona no se sienta sola que sepa que hay alguien con el que puede contar todos los días que en cualquier momento en cualquier hora no importa me tiene que mandar un mensaje me tiene que mandar un mensaje si quieres venite a casa conversamos charlamos salimos a caminar lo que quieras viste pero bueno siempre lo yo lo manejo de esa manera porque es un es un tema realmente que cuando una persona abre su corazón y te cuenta esas cosas tan íntimas viste o tan personales este es para prestar atención si no tal cual a veces uno quizás como siempre decimos no está inmerso en una vorágine diaria en que no se da lugar a a ponerse a pensar en pequeñas cosas y a veces un pequeño comentario que que a uno le puede parecer o decís che pero mirá es algo mínimo y para esa persona le está desmoronando el mundo pero porque no es eso mínimo que nos cuenta sino que hay todo un detrás de escena que no vemos entonces ojo ahí ojo al minimizar cuando alguien busca apoyo y si no simplemente estar abierto tomarse dos segundos para pensar en la respuesta exactamente y también hay que hay que saber tener una pequeña lectura personal siempre uno poéticamente dice que los ojos son el espejo del alma a veces es verdad a veces notas en ciertas personas que están con un brillo muy particular o una tristeza y que ahí se sienten un poco apagados entonces tengo que salir un poquito de esa vorágine y decir abríste un segundo porque cada palabra que nosotros podemos transmitir a otra persona tiene un peso muy importante puede ser para bien o puede ser para mal por eso yo siempre digo tratemos de que las palabras sean positivas de que la energía que nosotros transmitimos que sea positiva porque cuando transmitimos cosas negativas también tienen peso las cosas totalmente y a una persona que está al borde del abismo es el último empujoncito que quizás uno le da para terminar de derrumbarse entonces tratemos de que el empujón sea para adelante para contener para abrazar para decir acá estoy no estás solo entonces esto crear desde nosotros esperanza para que las personas porque no hay manera de saber que tan destruido está uno por dentro pero yo estoy convencido de que por más que una persona esté totalmente entera igual siempre hay que dar cosas buenas hay que dar hay que afrontar las cosas con una energía positiva exactamente la única manera que nos podemos afrontar todas estas situaciones que hoy por hoy creo que no hay persona que esté exenta de pasar alguna situación no no seguramente vos sabés que bueno es súper importante y uno lo toma con esa responsabilidad siempre cuento acá en la radio por ejemplo hay una oyente que es anónima que nunca quiso dar su nombre nunca lo dio en realidad pero siempre todos los días religiosamente nos manda un mensaje diciendo la radio a mí me da vida la radio a mí me motiva me da ganas de reír me divierto un montón me encanta la música me encanta todo el programa me encanta todo el contenido y está pasando por una situación bastante complicada en temas de salud económicos y demás pero ella prende la radio y es como que se transporta y como que por lo menos en este momento que hacemos el programa ella está súper no sé cómo te puedo decir contenta alegre y eso a mí te juro que me genera mucha responsabilidad de decir bueno te vamos a acompañar en todo momento estamos para vos y bueno prometió que en algún momento nos iba a visitar acá en la radio así que bueno estamos esperando conocerla así que bueno la verdad que es muy importante las palabras como lo que uno hace cómo se dirige hacia las personas es súper importante hay que tener mucho cuidado mucho mucho ser muy delicados a la hora de hablar más allá no importa si estás con mucha confianza entre amigos y demás hay una palabra como decimos que puede ser el empujoncito y no no tiene que ser así siempre tiene que ser para adelante siempre tirar para adelante todos juntos y compartir buenas cosas si seguro nosotros yo creo que acá estamos para eso para esa oyente que vos que vos me estás contando estamos para decirle que acá estamos que si bien no la conocemos no nuestra voz y nuestra presencia es para esto para darle aliento a todas esas personas que lo necesiten y que si quieren acercarse a nosotros estamos somos personas que estamos abiertas a eso a acompañar porque creo que de eso se trata también de poder acompañar a quien lo necesite y tratar de hacer un poquito más fácil el día a día exactamente bien Matías te agradezco un montón por esta columna que la verdad que ha sido muy pero muy buena y sé que estás a disposición de la gente también a través de tus redes sociales como Mati Bienestar te pueden buscar por allí te pueden escribir lo que sea y yo sé que vos vas a estar respondiendo a la brevedad Matías te agradezco un montón muchísimas gracias y nos vemos en la próxima columna muchísimas gracias a vos Fabi por recibirme como siempre a Lea a Seba tenemos un tema pendiente no me olvido pero no quería dejar pasar esta conmemoración así que nada vamos a abordar tu solicitud para la próxima bueno muy bien Matías Matías de los Santos con esta columna de Bienestar muchas gracias Mati un saludito para vos chao chao muy bien ahí estamos con la columna de Bienestar en un día perfecto en Amusic Radio 96.1 Merlo y Lean te acompañan todas las mañanas con un día perfecto con un día perfecto tus mañanas de radio más divertidas